Gracias. Bueno, 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 bueno. En el 2012 tuve la oportunidad de conocer a los dos buenos raperos cubanos de otra provincia, o sea, y de La Habana. Uno de ellos hoy se encuentra en la red. Su delito es difundir la verdad de lo que sucede en nuestro país. La quieres disfrutar, eh. Quisiera que el hoy estuviera aquí, pero lamentablemente no puede, porque está preso. A través de esta pantalla se lo voy a presentar para que lo conozcan y difundan su situación. DJ. Que quienes somos Los que tu revolución crió Y la oposición unió Aquí estamos, el primario y bulito Con los hijos que nadie quiso El crítico de la eternidad Desde Gran Mal Habana Oye, nosotros somos la resistencia Tú nos conoces Porque nos da la gana Dígame Fidel O dígame Raúl Hasta cuándo hay que soportar Que la seguridad del Estado Toque mi puerta pa' molestar Que vengan a arrestar Sin o dejudiciar Que me ven interrogar Un tipo que solo sabe amenazar No fue usted El que habló de libertad No fue usted El que criticó a Trujillo y a Pinochet Tú lo sabes A los homosa y a Batista Por reprimir y asesinar A los que libremente se expresaron Y esa dictadura criticaron Y esto aquí es peor Tú lo sabes Una imaginaria sin piedad y con rencor Usted no mata Como Machado Pegando los cuerpos Por ahí regados ¿Para qué? Si los tribunales son de usted Sazonando opositores A 25 y 30 años Y así pasan Y pasan muchos años Nosotros somos la resistencia Basta ya Basta Y no a darle Abajo la consigna Patio o muerte Venceremos Abajo ya estoy indigna Llevo el tema hasta el extremo Abajo pongan frenos Ya señores dictadores Basta ya de conformismo Con estos explotadores Abajo nadie implore Lo que a un pueblo pertenece Que vivan los cubanos Con todo lo que merecen Devolver la dignidad A los vinos nuevos que florecen Pa' que no sean los gusanos De un mordollo que empudrece Y aborrece La igualdad Que no hay piedad Y el odio crece Sin trompeta autoridad Mi sociedad se desvanece Guerra y actos Es tristeza Saben no es que el fin del mundo Solo un malentendimiento Víctimas vagan sin rumbo Yo no inventé lo de los saltos de repudio Yo no un día remolcados Trece de marzo Yo no fui el que asesinó Aboytel Yo no soy el culpable de Mariel Yo no reprimo al que piense diferente Yo no traque a 75 inocentes Mira cuantos delitos en la gaveta Tú has guardado Este sí es mi delito Hablar de lo que no has hablado Sigo esperando esa gran oportunidad De que mi tierra sea libre y nada Aferrados al poder sin equidad Dictadura que no frena Que penetra y penetra como arena Sin comprensibilidad Destruyendo toda una sociedad Que creyó una falsedad Y no falsedad Se les agota el tiempo ya A correr dictadura A esconderse ya ¡Gracias!